Que onda banda como andamos espero que muy bien pues hoy en esta ocasión les presento este international mejor conocido como el traficante versión 2, muy perrón yo se que estos mods ya son de antes pero quiero que no se olviden de los buenos mods que nos empezaron a dar en gta san andrés este mod está muy chulo la verdad y se que muchos solo van a ir por el link de descarga ni siquiera van a ver el vídeo completo pero dejen les dijo para los que si van a ver el vídeo que este mod si está adaptado para android solo necesita un truco pero si lo quieres saber deja tu line yo les estaré dejando el mods original en la descripción sin trucos ya que es para pc original pero tiene un truco para android y no da errores ni nada de problemas la meta es de 30 lines si quiere que les pase el truco y si ya se la saben mejor jeje no es mucho pero la verdad si me costó trabajo encontrar el error para que cale en android banda así que ya saben no lo están apoyen yo se que este mods está libre pero para pc pero si lo quieres para android deja tu line ante todo muchas gracias a todos la manda compro en el vistazo negro mate porque joda con la biblia presta el botón y la retrate tú eres mi favorita que chingando a mi me mate antes de su juicio arriba me prepa y ya se arrebata No se que anhela, una noche sola, que esta sedienta y que te descontrola, desde hace mucho no existe macho que a ti te consola, hay formas que intentan no dan pico en bola, soy el único que te pone a volar sin alas, una dama de día, de noche malvada, en la cama se transforma de tal forma que no existe regla ni no en fin. Y también los invito a ver mis demás vídeos, y sin más que decir suscribanse, dejen sus likes y sus comentarios, y pues vamos y pongamos unas rolas bandera, ya saben si quieres que te cale en android solo, deja tu like y eso me ayuda a mi ante todo saludos y muchas bendiciones amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!